hola hola buenas buenos días buenas tardes hoy voy a trasplantar algunas jabortias que compre esta me la vendieron como jabortia la verdad no sé mucho sobre jabortia tengo algunas ahí pero de estas no no las tenía conseguí esta pero nada más me viene con el nombre de jabortia colección dice aquí esta y esta otra y ya les quité cuando las traje a casa les quité lo que era la el sustrato y la dejé así ya varios días tienen esto aquí en la casa ahora la voy a trasplantar porque lo que yo quería era que es que cicatrizarán porque les retire algunas hojas que tenían ya marchitas y pues la estuve aquí más o menos como tres semanas ya y pues ya es hora de de yo ponerlo en sustrato nuevo voy a usar estas materitas en estas la que voy a estar plantando a estas preciosas jabortia estuve preparando más sustrato porque ya se me había acabado la que tenía que es así a ustedes no se les pierde también sus cosas que a la hora de trasplantar no encuentran lo que siempre ocupa uno yo siempre ocupo una una cuchara y ahora no encuentro la cuchara no sé dónde quedó ahora la necesito para poner para poner el sustrato porque con este platito está muy grande y se cae esta como no no tiene sustrato está ya así nada más de ponerla aquí aplastamos un poquito lo que es el sustrato y agregamos más si es necesario un golpecito así para que no quede alguna o algunos espacios vacíos adentro este ya tiene un bebecito pequeño en este lado espero que se estén viendo bien el vídeo porque ahorita está el pleno sol aquí enfrente de enfrente de mí espero que se esté viendo bien así quedó la primera ahora vamos con esta si alguien sabe el nombre de esta jabortia me toca averiguar el nombre porque pues solo viene con el nombre de jabortia y nada más yo conozco las jabortias pero las las otras que son más comunes tengo ahí como tres variedades pero esta no casi se viene pareciendo como un aloe pero ahí dice que es una jabortia pues colocamos en el sustrato aplastamos un poco la tierra así donde habrá quedado la cucharita hoy dijo no voy a aparecer es que estuve haciendo más sustrato y como siempre ando ahí plantando algunas en algún lugar quedó preciosos parece que justo los había comprado para estas plantitas quedaron hermosas aquí ya están un poco deshidratadas como les digo lleva algunas semanas ya sin sustrato las tenía así nada más puestas en en las materitas que vienen pero ya sin sin el sustrato ya era hora para trasplantarlo no pasa nada si lo dejas así algunas semanas sin sustrato pues está un poquito deshidratada lo que es las hojas pero se recuperan ahora con el con el nuevo sustrato que uno les pone como esta no está muy seca está húmeda lo que es el sustrato entonces le va muy bien para estas no las voy a regar simplemente ellos se van a ir nutriendo con con la poca humedad que tienen lo que es el sustrato y pues lo estaré regando por ahí en unas semanas más hola hola hoy quiero hacer una pequeña actualización de cuando yo trasplanté estas jabortias y se me había quedado pues el vídeo por ahí este guardado no lo había subido ya de eso del trasplante ya ha pasado dos meses quiero mostrarles cómo van el avance de de estas jabortias desde el día que yo las planté esa vez yo les mostré estaban muy deshidratadas ya creció ya está bien hidratada ahora ya está me está regalando un hijuelo por acá deja buscarla la está tapando este nombre está por acá una pequeña ya va saliendo allí su pues su hijuelo ya está bien hidratada ya las hojas están gorditas y también de esta otra no enfoca bien la cámara pero ahí está ya están bien hidratadas también también el hijuelo ya está grande esta ya traía un hijuelo pequeño ahí está ya está grandecito desde el trasplante pues ya son dos meses que han pasado ya están bien rellenitas le estuve buscando el nombre como les mencioné en el video no trae no traían nombre solo venían con el nombre de jaguortia jaguortia de colección las dos venían así sin el nombre a esta si le conseguí esta tiene el nombre de jaguortia black gem o aloe black gem o gem no sé cómo se pronuncia ahí ahí les dejo cómo está escrito o gema negra o algo así en español pues la verdad no sé en qué categoría ponerlas no sé si en de las jaguortias o en las de aloe pero es la que me sale su su id algunas tienen con el nombre de aloe y otros con de jaguortias pues esta es este cómo van avanzados tengo algunas otras jaguortias pero ya en otro video estaré compartiendo con ustedes mostrándoles más que nada qué tipo de jaguortias yo tengo y si puedo conseguirle todos los nombres pues ahí también les estaré proporcionando el nombre así que en esta la verdad es que por más que le busqué no me daba el nombre lo confunde mucho con el aloe con el aloe vera pero no no es esa este lo confunde mucho con el aloe artis aristata algo así creo que se escribe aloe aristata pero la verdad es que no sé si sea esa esta es casi se parece como el aloe pero no no es porque esta si está lisa de este lado pero ya acá conforme va subiendo uno la mano el dedo aquí pues ya se siente que tiene las espinitas como es el caso de de acá también de atrás ya por este lado le vienen saliendo así unas espinitas igual del lado de acá adentro pero pero más abajo está toda lisa de los dos lados entonces y estas estos puntitos que tienen las manchitas blancas pues es lisa no por eso no sé si sea la aristata porque en esa logro ver que que las puntitas pues si son como como si como que si se lograría tentar bien así las puntitas pero en esta no es toda lisa entonces no la encuentro la verdad la id la estuve buscando pero no la conseguí pues ahí me la confunde mucho con el aloe pero no es el el aloe yo tengo muchos aloes por aquí dejo mostrarles esta yo creo que la confunden por lo mismo que es las manchitas son similares pero la diferencia del aloe es que esta es toda lisa toda 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 hasta la punta lo único que tienen en común pues es estos las espinitas de las esquinas pero lo demás es toda lisa entonces no es un aloe así que voy a dejar esto así a ver si más adelante le consigo el id por ahora lo dejo pues con el nombre de javor tío así van los dos hermosos ahí bueno agradeciéndoles por ver mi video gracias gracias por tomarse el tiempo para ver estos videos si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas y si te gusta el contenido pues por qué no darle verdad el like ahí la manita arriba se le agradece demasiado así que nos vemos en un próximo video